Música Ok, ya solo falta un minuto para que comience la conferencia de EA 2017 Eso es, no expliquen tanto, solo muestren Música Música Pudo ser mejor, quería ver más jugabilidad, no tanto cosas ensayadas Pero bien EA, mucho mejor que el año pasado Entonces, este año va a ser solamente comunidades Eh, no es de mi estilo, pero entiendo por qué EA lo hace Y lo interesante es que están haciendo esto más como si fuera el trailer de una película Pero es más como de un evento y lo que quieren crear No está mal Mala forma de mostrar un trailer, necesito algo diferente de escenas pre-renderizadas, aunque es fútbol No, pero como dije, esto está dirigido precisamente a esas comunidades, no quieren público nuevo Así que, si pudieran mostrar más contenido, eso sí atraería nuevo mercado ¿Cómo, cómo desearía que me interesara esto, pero a mí particularmente no? Yo, yo respeto esto, pero si les soy franco, la única razón por la que yo veo la conferencia de EA Es porque quiero que anuncien Dead Space 4 Need for Speed, perfecto A la burnout, ok A la burnout, ok En una especie de rápido y furioso Ese era el siguiente paso que tenía que seguir Need for Speed Convirtieron a esto en rápido y furioso Perfecto Oh, esto era lo que hacía falta hace años No jugaba un Need for Speed Termina el trailer Termina el trailer Ok, perfecto, eso fue impresionante 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 No es mi problema ¿Qué operativo? ¿Esto siempre es bueno para mí? Esto me recordó a Cusco Las locuras del emperador Oh, crap ¿Estás bien? ¿Estás bien? Go, 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 scumper Do you have a problem? Sí, tengo un problema con ti Estoy intrigado No impresionado No impresionado, solo intrigado Esto Esto sí que es genial en 2017 Me encanta el entusiasmo que tiene Ok El interés pasó a ser más emoción No impresionado ¿Estás bien? No impresionado ¿Estás bien? No impresionado Pero Harvey mató a alguien muy cerca de mí. Con o sin ti, voy a ir a él. Déjame mostrarles algunos de los escenarios del juego. En la derecha, ves que Leo ya estaba en la prisión. En la derecha, ves que Vincent, que acabó. Ahora, si miras a la derecha, puedes ver que Leo puede ser controlado, mientras que Vincent está en una escena. Aquí hay otro otro. Vincent y Leo están en la sala de la lluvia. Tu objetivo es mezclar la lluvia usando una lluvia de la lluvia. Puedes abordar el escenario de diferentes formas. O sea, llegas a la lluvia con Vincent. No, tengo un buen pack aquí. Creo que tiene su nombre en él. Es, uh, rompido. No sé. O sea, con Leo. ¡Va aquí, idiota! Sí, pero creo que esos dos chicos están en la pelea. ¿Qué? ¿Quién es él? En el camino de la lluvia de la lluvia de la lluvia de la lluvia. De hecho, lo que más me ha convencido es la pasión con que habla el desarrollador, evidentemente, pero... Pero como dije, la curiosidad del comienzo pasó a ser emoción. Ok, definitivamente estaré pendiente de esto. Me gusta cuando le apostan a cosas nuevas. ¿Jugabilidad? Ok, perfecto. ¡Gracias! El pibón. ¡Gracias! Es nuestro armón. ¡Gracias! ¡Gracias! Con las decisiones que haces O muere Trabajarles Evidentemente inspirado en ello En ese mecha La historia no termina aquí Es solo el principio Ok, en la conferencia de Xbox Jugabilidad, espero Estoy intrigado Muy intrigado Eso fue todo Ok Ok, la forma en que están tomando Las críticas del primer juego Está perfecta Perfecto Eso era lo único que quería escuchar Esto se... Se parece... Ok Tengo que proceder con cautela Porque el primer juego También me engañó con esto Pero luego de ver Lo que acaban de decir Ver lo que acaban de decir Y ver esto Ok Diferentes clases Perfecto Tengo mis dudas Con el primer juego También mostraron algo así ¿Estás bien? Está bien Estoy impresionado Pero tengo que proceder Con mucha cautela La vez pasada Me engañaron Interesante O sea que no habrá pase de temporada Ni cosas así Perfecto Así es como venden un juego Sí Así se vende el juego Bien EA Bien Ok Entonces La conferencia de EA De este año 2017 No estuvo tan mal Como la del año pasado Evidentemente Han aprendido de sus errores Ahora Sí siento bastante extraño Que sigan publicando Cosas como FIFA Y Madden Porque son de los juegos Más vendidos Claro que sí Pero El mercado que los compra No es el mercado Que está viendo Este evento Las personas que están viendo El E3 Generalmente no Son las que juegan FIFA Madden NBA Cualquiera de estas cosas Así que si van a presentar Este tipo de contenido ¿Por qué no vendérselo A personas como yo Que generalmente No juegan juegos de deporte En lugar de enfocarse Tanto en aquellos Que ellos creen Que sí están viendo Estos videos Es muy curioso Que sigan de esa forma Cosas que yo Personalmente destaco Es el nuevo Need for Speed Que hicieron lo que Tenían que hacer Convertirlo en un Rápido y curioso Ese era como el Siguiente paso En la evolución De esta serie Y me pareció genial Y el otro juego Que es la nueva IP De cooperativo Me pareció Al principio muy interesante Luego me pareció Bastante ingenioso Y al final Quedé muy intrigado Y quiero saber De qué se trata más eso Así que para mí Los campeones De este momento Es Need for Speed Ese juego de cooperación Y por fin Me alegra Que en Star Wars Hayan aprendido De lo que hicieron Anteriormente Que no haya pase De temporada Y que sea Completamente gratis Es un gran Positivo para EA En este caso Ellos generalmente Con Titanfall Lo hicieron Pero Me gusta ver Que apliquen Este tipo de cosas Así que sí La presentación Estuvo mucho mejor Que las de los años Anteriores Han aprendido Aún les falta Algunas cosas Por mejorar Pero en general De 1 a 10 Yo le doy un 6 Aún tienen muchas cosas Que aprender Sobre cómo tratar Con el público Muchas veces Lo que hacen Es pararse al frente Como si estuvieran Exponiendo En una mesa De abogados A vender un producto Así no se le habla Al público Tienen que aprender Un poco más De lo que está haciendo Microsoft Nintendo Y Sony Música Gracias por ver el video.